Comenzamos rápidamente con el desarrollo de la información. La noticia sacudió a la provincia de Misiones y a todo el país. Y tiene que ver con lo ocurrido en la capital del trabajo, en la ciudad del Dorado, en el juzgado de familia. La decisión de la jueza Corina Jones que realmente puso en jaque a los vecinos de la localidad porque absolutamente todos se proclamaron en contra de la decisión, hasta pareciera arbitraria. Sin embargo, se ajustó a derecho pero claramente no se analizó un contexto muy sensible que tiene que ver con una niña de tan solo cuatro años de edad que a partir de los dos meses desarrolló su crianza hasta la fecha con la familia solidaria, la familia Dávalos Rodríguez. Las imágenes ya estuvieron circulando por las redes sociales, por las plataformas de WhatsApp y otros con el propósito de difundir lo que ha ocurrido. Sin embargo, necesitamos darle un contexto, analizar en profundidad lo que ha pasado y manejar más información más allá de lo que representan estas imágenes que vamos a compartir en breve. Y en breve también estaremos en comunicación vía Zoom con la licenciada en comunicación social egresada de la Universidad de La Plata en Buenos Aires, Mariana Martínez, de la ciudad del Dorado que nos estará comentando absolutamente todo lo que ha ocurrido y lo que está pasando en estos momentos en la capital del trabajo. Este es el informe para que usted en casa entienda lo que está pasando. Frente al juzgado de familia de El Dorado se vivieron momentos de drama y dolor que incluyeron gritos, llantos y súplicas por lo que consideran un acto de arrebato totalmente injusto. Se trata de la disputa por la tenencia de Antonella, de cuatro años de edad. La familia Dávalos tenía la guarda como familia solidaria de Antonella desde recién nacida. En las imágenes se puede observar a los padres, la familia Dávalos y otros familiares de la pequeña llorando y suplicando que no se la lleven. Acá te espero, Anto, es el clamor de la madre sustituta, quien hace este pedido de rodillas. Acá te espero, mi amor, necesitamos justicia, expresó. En el lugar tuvieron que intervenir al menos 10 efectivos policiales. La pequeña, desde los dos meses de su nacimiento y hasta el día de la fecha, hoy, con cuatro años, se encontraba en resguardo de la pareja Dávalos y Rodríguez. A principios del mes de noviembre fueron notificados que la pequeña le sería retirada y entregada a otra pareja, en este caso constituida por dos mujeres policías de la capital provincial, para su custodia y posterior adopción. Este es un punto fundamental en el caso, ya que fuentes judiciales aseguran que dicha familia no tendría un aval legal para ser tutores de la pequeña. La hermana de sangre de Anto y su tía, junto a su familia adoptiva, desconocen el fallo de la jueza Yones, titular del juzgado de familia número uno del Dorado, y reclamaron justicia frente al juzgado. Es importante acotar que tanto los padres de la menor como sus abogados se encuentran imposibilitados de hablar porque la magistrada les aplicó un bozal legal. La madre biológica de Antonella es una paciente psiquiátrica, tiene esquizofrenia y estaría en situación de calle. Esto es a grandes rasgos lo que está pasando en la ciudad de El Dorado con el caso Antonella, que hasta donde sabemos por estos momentos se encontraría en la ciudad de Posadas en un hospital. Esto es lo que sabemos por ahora. Enseguida estaremos en diálogo con Mariana Martínez, quien está manejando una gran cantidad de información en la ciudad de El Dorado para que nos ponga al tanto. Pero bajo la lupa de los cuestionamientos se encuentra la jueza Corina Yones, que asumió hace poco tiempo, incluso fue la jueza que intervino en el caso Carina Caballero. Esta mujer que había sido protagonista por un caso de usurpación en el barrio Vista Alegre, que generó también una controvertida situación en el ámbito social de la localidad de Monte Carlo. Bueno, vamos a compartir una entrevista, un extracto de las declaraciones de la jueza Corina Yones, que le dio a un canal de la ciudad de Posadas, a Noticias del 6, que conduce Jorge Curle. Para entender, básicamente, cuáles fueron los argumentos que tomó la jueza para decidir lo que ha decidido, que ha causado tanto daño. Porque ustedes pudieron observar en las imágenes cómo Antonella prácticamente era un juguete. Fue, en algún sentido, casi secuestrada. El daño psicológico que va a tener, y ya debe tener esta pequeña, es realmente doloroso para todos. Pero esto fue lo que dijo la jueza Corina Yones. Estaba bajo el cuidado de una familia en carácter transitorio. Era una familia solidaria, o sea, con los alcances del artículo 611, que no admite que puedan adoptar a la niña. O sea, desde el día que yo asumí el juzgado, en el mes de septiembre, se declaró el estado de actividad de la niña. Todos estaban notificados, nadie apeló, se les comunicó en septiembre que se iba a llamar a realizar adoptantes. Y, bueno, se resolvió el pedido de ellos, de guarda, cocina de adopción, que explicándole, después se le dijo que no podían adoptar anteriormente, que no se le había dicho, y ellos, a partir de que se empezó a hacer la vinculación de la niña con las familias, con el registro de adoptantes, en todo momento acompañada por psicólogos y equipos, que siempre manifestaron que la niña se encontraba en condiciones de iniciar una vinculación adoptiva. O sea, las personas empezaron a manifestarse que no, que ellos tenían, o sea, fueron dando diferentes figuras. Lo importante es que ellos son familias solidarias, en todo momento se le aclaró. Y, bueno, el desenlace no es acorde con lo que refleja el expediente. El expediente fue claro en todo momento respecto a la participación y que se iba a llamar a este adoptante conforme es el procedimiento de adopción. Y, bueno, al ver al momento de iniciar la vinculación, sucedieron hechos que tomaron transigencias públicas, lo que ameritó que se tomen medidas serias y, bueno, se ponga en resguardo a la niña, que es lo que se dice en este momento. Esta es la segunda familia que se entrevista, la primera familia que se entrevistó y cuando se iba a iniciar la vinculación, manifestaron que no iban a poder seguir adelante por todo el contexto. Y esta era la segunda familia que se seleccionaba de los legajos que se remitieron. O sea, no es que fue el primer intento de vinculación. El primer intento fracasó y ellos estaban en pleno conocimiento de que desde el juzgado se estaba trabajando con el recinto de adoptantes. Dos psicólogas se manifestaron y decaminaron de que la niña estaba bien, que la niña estaban dadas condiciones para continuar el proceso conforme a derechos. Y, bueno, eso fue lo que se hizo.